Hola amigos y amigas de YouTube, estamos con Nápoles 777 Bueno amigos, este día vamos a hablar un tema muy importante porque este... si se acuerdan del video pasado que estábamos en la finca que tiene dos cultivos, aguacate, haz y vamos a sembrar café amigos y vamos a llevar el H1 más conocido como el centroamericano este, me estaba diciendo a mi un amigo de que el ingeniero de Anacafé les dijo de que esa medida no funciona 60 centímetros por 3 metros de calle hoy les voy a comprobar de que esa es la mejor manera de sembrar café aunque nosotros lo estamos sembrando de 50 centímetros por 3 metros de calle amigo pero para las personas que quieren este tipo de medidas que es la mejor que hay yo les voy a dejar mis dos números de teléfono amigos que es el 503-7324-5844 vuelvo a repetir 503-7324-5844 y les voy a dar el otro que es el 503-7920-9961 vuelvo a repetir amigos 503-7920-9961 puedes contactar aquí a tu amigo Nápoles 777 para darte toda la asesoría amigos eso sí amigos estamos dando asesorías virtuales mandamos videos a todos los amigos porque bueno ese es otro otro contexto como lo estamos haciendo amigos la asesoría virtual es algo que les está ayudando bastantes productores y créanme que yo estoy feliz porque todos los que han recibido la asesoría virtual hoy sí ya saben amigos y eso es lo que a mí me alegra ya saben porque hoy ya se defienden me dicen ingeniero con la asesoría virtual que usted nos ha dado hoy entiendo que es un quelato hoy entiendo cómo funcionan los quelatos hoy entiendo qué elementos le hacen falta a la planta qué elementos absorbe más la planta de café y la diferencia entre también un fungicida de contacto y un fungicida sistémico y qué elementos tú le vas a dar a la planta para que esté bien fortalecida y eso es muy importante amigos qué elementos la planta va a absorber más para que esté bien establecida y eso lo hemos dado gracias a las asesorías virtuales amigos bueno ahorita nos vamos a trasladar donde está ah voy a aclarar algo amigos ayer vino don Héctor él es un productor de Chalatenango vino a ver la finca La Esperanza yo le enseñé esta medida tradicional que yo le dije que se va demasiada mano de obra y se va demasiada plata y le enseñé la medida de 50 centímetros por 3 metros de calle y a don Héctor le gustó la otra medida entonces el miércoles llego yo a la finca porque vamos a comenzar desde cero ustedes ahí van a conocer a don Héctor amigos porque vamos a comenzar a hacerle la finca a él desde cero solo que don Héctor va a poner un sistema de riego porque él me dijo que tiene la facilidad de poner un sistema de riego entonces le dije yo a don Héctor no hombre don Héctor con un sistema de riego no va a haber ningún problema ¿por qué? porque la planta no se va a deshidratar amigos no se va a deshidratar pero estoy aclarando esto esa es la finca de don Héctor entonces en otras fincas hay que dejar sombra pero si se puede la medida de 50 por 3 o la medida de 60 por 3 o la medida de 70 por 3 o la medida de 80 por 3 no hay ningún problema pero voy a aclarar algo que se los tengo que decir recuérdense de que esa medida lleva más plantas entonces tú tienes que dar una buena nutrición porque no es lo mismo 2,500 plantas 2,800 plantas a llevar 5,400 plantas por manzana porque 50 centímetros por 3 metros lleva más plantas pero entre más tallos tú tienes es mejor porque tu productividad va a incrementar amigos ahorita nos vamos a trasladar para aquí abajo amigos pero antes se me olvidaba el intro quédate con Ápolis 777 Aplausos Música Música ¡Gracias! Bueno amigos, aquí estamos en la plantación Aquí vamos a demostrar Lo que hemos hablado en todos los videos Primero quiero que ustedes observen la planta, amigos Vean la planta para donde va buscando el desarrollo La planta va buscando la calle, amigos La calle Entonces, y esta planta está a 50 centímetros Vean, aquí tengo una cinta métrica y ustedes podrán ver que aquí está 50 centímetros Aquí vamos a medir Vean amigos Entre planta Entre planta son 50 centímetros, amigos Aquí está la cinta métrica Y ustedes van a ver aquí 50 centímetros Vean Vean amigos 50 centímetros Entre planta 50 centímetros Entre planta Aquí está la otra planta, amigos Vean 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 Aquí ya se limpio Aquí ya se limpio Vean Esta es la calle Y aquí están El surco 2 Aquí está el surco 1, amigos Vean La calle es ancha Pero Pero Sean siempre observativos Vean Aquí está una planta Miren para donde está tirando los laterales Para la calle Y aquí hay cosecha, amigos Aquí hay cosecha Vean Ya hay cosecha Aquí ya estamos Bueno, estamos Ya tiene 20 días De la última vez Que aplicamos Quelatos Y volvemos a aplicar Quelatos Cada 20 días Estamos haciendo la aplicación Con quelatos, amigos Vean 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 que belleza, amigos Aquí Se van una gran cantidad de plantas Eso sí, amigos Podemos dejar sombra El primer año El segundo año Tenemos que regular inmediatamente La sombra Para que le entre sol Entonces la planta Va a ir desarrollándose Hacia los lados Vean Y esta es una siembra Tradicional Esta es la finca de la esperanza La vieja De una siembra tradicional Aquí don Héctor vio La diferencia Entre una finca Con este tipo de medidas Y una finca tradicional Estamos hablando aquí, amigos Vean Es un gran Es un giro de 360 grados, amigos Yo entiendo al ingeniero De Anacafé Que ellos no están acostumbrados A este tipo de medidas Ellos están acostumbrados A este tipo de medidas Pero con este tipo de medidas Se va demasiada Demasiada mano de obra, amigos Demasiada mano de obra Después Vas a ver Adentro de la finca Claros Porque se van perdiendo plantas Se van perdiendo plantas, amigos Lo segundo Tu productividad Tu productividad te incrementa Entre el tercero Y cuarto Y quinto año De allí Comienza a bajar, amigos Tú puedes hacer Pueda calavera Te va a incrementar Pero Como si tú vas perdiendo Plantas cada año Ese es el problema, amigos Ese es el problema Cambio con Aquí no, amigos Aquí Si una planta se pierde Ni se va a echar de ver ¿Por qué? Porque vean cómo están Ah, miren Miren para dónde va Para dónde va agarrando La planta, amigos Para la calle Aquí lo estamos demostrando Vean Claro Porque tiene bastante calle Vean Un gran cambio Con las siembras Tradicionales Aquí Le entra la luz Pero solo en la parte aérea Aquí como está todo tupido Vean, amigos Ese es el problema Que será Y eso se da en Colombia Se da también En otras fincas Como en Perú Costa Rica Con este tipo de siembras Tradicionales Cambio con este tipo de siembras No Porque le entra sol A toda la planta O sea que hace una buena Fotosíntesis, amigos Hace una buena Fotosíntesis Pero ya voy a hacer Unas cuentas Que, bueno Lo tenemos que hablar Con ustedes, amigos Para que ustedes vean Si se van a animar Con este tipo de siembra O no Para mí sí, amigos Más rentabilidad En menos tierra Esa es una gran ventaja, amigos Vean A don Héctor le gustó Porque yo le enseñé Las Las dos tipos de De siembra Tradicional Y digamos aquí industrial Y le gustó más esta Se ve más ordenado Más plantas por Manzana Vean Recuerden, amigos Que la planta de café Es un arbusto De café Bueno, amigos Aquí estamos adentro De la medida tradicional Vean, amigos Entonces, solo El sol Fíjense bien Sean observativos A donde llega el sol En la parte de arriba Pero en la parte de abajo No está llegando Y miren lo que está pasando Vean Se está defoliando, amigos Vean Se está defoliando O sea, yo estoy hablando Con hechos Entonces El ingeniero de Anacafé Están acostumbrados A estas medidas Pero esta medida Más mano de obra Menos productividad Y Créanme Que para trabajar aquí Vean, amigos Para trabajar aquí Cuesta Vean O sea, yo lo estoy demostrando Esta es la calle Pero vean aquí Aquí ya está todo encerrado, amigos Entonces Como no hay sol No hay mucha productividad Por eso lo estamos aclarando O sea, que el sol Solo está llegando En la parte de arriba Fíjense En la parte de arriba Y en la parte de abajo No, amigos Por eso Estamos aclarando Amigos Claro que el ingeniero De Anacafé Pues Están acostumbrados A estas medidas Amigos A estas medidas Y estas medidas Demasiada mano de obra Menos productividad Con la otra medida Industrial Ustedes van a ver, amigos Ya vamos a hacer cuentas Para que vean ustedes Que es más fácil Sacar 5 libras Por planta Que tú Vayas a esperar Una gran cantidad De De libras De una sola planta Amigos Simple lógica Entonces Aquí estamos demostrando De que la medida Industrial Es mil veces mejor Que esta medida Tradicionales Porque se va Demasiada mano de obra Y Tú caminas Aquí volvemos A lo mismo, amigos A veces se van Por aquí Habían plantas Cuando tú haces Recepas A veces Pues nos revientan Por ejemplo Esta sí Reventó Aquella No reventó Amigos Vean Esta no reventó Entonces Esos son los problemas Que se están dando Y tu productividad Baja Cambio Si tú vas a hacer Esta Bueno 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 aquí Esta es una recepa Reventó Si tú vas a hacer Una poda Por ejemplo Esta poda Esquelética Vean Tiene que Llegarle el sol Amigos Y esta es una poda También Esquelética Vean Y vean Y vean Y vean la cosecha Como está Estas son las podas Que si valen la pena Porque tu productividad Incrementa Por eso lo estamos Aclarando Amigos Vean Ustedes lo están viendo Con sus propios ojos Entonces Por eso Yo recomiendo La otra medida Y yo Este video Lo estoy haciendo Pues para aclararle Conceptos A bastantes Suscriptores Que me lo han pedido Bueno amigos Hemos llegado Ya al final Del video Espero que te haya gustado Bueno amigos Para las personas Que quieran Asesoría virtual Me pueden contactar Y con mucho gusto Les vamos a ayudar Para que ustedes Tengan su finca Cafetalera Aquí amigos Es una siembra Tradicional Ustedes saben De que una siembra Tradicional Al tercer año Se te va a comenzar A desfoliar Porque esta planta Se va a topar Con esta planta Y esta planta Se va a topar Con esta planta Entonces No entra suficiente sol Y no va a haber Una buena fotosíntesis Cambio Con la siembra Industrial Amigos Entra el sol Del lado derecho Y va a entrar el sol Del lado izquierdo Y por la parte de arriba Entonces la planta Se va a comenzar A desarrollar Buscando la calle Buscando la calle Y se van a entrelazar Los laterales Entre plantas No hay ningún problema Recuerden esto amigos Que esto es muy importante La planta de café Es un arbusto de café Y se va a ver Como un seto Por eso lo estamos aclarando Y también Voy a decir algo Muy importante amigos La finca San Antonio Va a pasar a ser El instituto De investigación Para el café San Antonio Amigos Así se va a llamar Instituto de investigación Para el café San Antonio El ingeniero Ferracuti Va a donar la finca Para hacer investigaciones Hay que aplaudirle al ingeniero Porque va a donar La finca San Antonio Para hacer el instituto De café amigos Bueno amigos Y también aclaro esto Eh Tú quieres una asesoría virtual Con tu amigo Napoli 777 Ya dejo los números Eh Téngame paciencia Con los libros amigos Porque créanme Que me está costando Una sola persona Cuesta Porque no crean Que es fácil Y recuerden esto amigos Eh pues A mí me cuesta Una sola galondrina No hace verano Pero Vamos a hacer verano Porque Yo tengo esa voluntad De ayudar A la familia cafetalera Y también amigos Recuerden esto Que las resiembras Son obligatorias Eh Nosotros aquí pues Hicimos resiembras Se perdieron como Unas 800 plantas Pero ya las resiembramos Amigos Es normal En el cultivo del café Tenemos que hacer resiembras Eso es normal Eh En este cultivo amigos En este maravilloso cultivo Pues Bueno amigos Se despide su amigo Napoles777 Suscríbete al canal Dale un gran like Y comparte el video Con toda la familia cafetalera Recuerden esto amigos Lo más importante Hacer el bien Sin mirar a quien Ah Y el miércoles Nos vamos a la finca De Don Héctor Porque Don Héctor Vino a la finca La Esperanza Vio la siembra tradicional Y vio la siembra industrial Y le gustó más La siembra industrial Con eso amigos Él se dio cuenta De lo que nosotros hablamos Mayor productividad En menos tierra Y la planta va a estar Desarrollada Como ustedes nos imaginan Ustedes Los que me han seguido Viendo este Los videos Van a ver Como se viene desarrollando La planta amigos Porque miren amigos Les voy a contar algo Cuando yo comencé Con la poda calavera Aquí amigos En mi país Decían que yo estaba loco Hombre este ingeniero Está loco Pero cuando vieron Los resultados Y vieron que la productividad Incrementaba Ya no dijeron nada Después Me comenzaron a criticar Por este tipo de medidas De 50 por 3 metros Dijeron de que No Este maestro Ya se peló Porque así piensa la gente Cuando desconoce Las ciencias agrarias Amigos Y desconoce Que la planta de café Es un arbusto De café Entonces yo lo hice Y yo incluso En los primeros videos Yo decía No se metan Déjenme a mi Y ustedes ya van a ver Como se va desarrollando Y hay personas Que confiaron en mi Y lo hicieron Y miren amigos Tienen un desarrollo Bárbaro Y yo los felicito Pero claro amigos Yo voy a aclarar esto Esto Este Pues No me lo he inventado yo No que viene De Brasil En Brasil así siembra Porque la planta Tiene un mejor desarrollo Tu puedes dejar sombra Un 50% de sombra Y lo demás Un 50% al sol Después tienes que regular La sombra Para que le vaya entrando Más sol Y la planta Vaya buscando La calle Amigos Y ustedes lo han visto aquí En este canal Nápoles 777 Pues bueno amigos Ya me despido Y Quiero ver Quiero ver algo Si no se me olvida Bueno no No se me olvida nada amigos El miércoles Estamos Con don Héctor Desde cero Hacer la finca Cafetalera De él amigos Bueno amigos Se despide su amigo Nápoles 777 Les mando un saludo A todos los caficultores De México Centroamérica Suramérica También les mando un saludo Aquí a República Dominicana Que también Ven a Nápoles 777 Un abrazo fraternal Hagan el bien Sin mirar Aquí en amigos Hagan el bien Hagan el bien Chau Chau